Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar una práctica con la pared, así que te invito a que te sientes cerca de una. Te sientas en una postura cómoda, con la espalda larga y las manos en un lugar que te resulte cómodo. Cierras los ojos y llevas la atención hacia tu interior. Observas tu respiración natural. Es pronto en la mañana. Así que yo observé un poquito de rigidez en la columna y empecé haciendo ciertas movilizaciones hacia los lados. Una torsión hacia cada uno de los lados también. Inhalando y exhalando. Vas movilizando delante y detrás la columna. Inhalo delante, exhalo hacia atrás. Unos círculos para observar cómo se siente la espalda baja. Cuando quieras cambias un sentido. Intentamos mantener la inhalación y la exhalación simétrica. Esto es, de la igual duración. Inhalando, abres tus brazos para generar una columna larga. Vagas un poquito el mentón y notarás el estiramiento en el cuello y la espalda alta. Y nos colocamos de pie. Nos colocamos a una proximidad de la pared, de un brazo. Inhalo, crezo con mis brazos. Exhalo. Primero miro la pared alargando mucho la columna. Bajo y paso a una. Rodilla derecha al suelo. Rodilla izquierda también. Flexión de tríceps al suelo. Inhalo, acobra. Exhalo, inhalas atrás y arriba. Perro boca abajo. Como es el primero, tus talones no llegarán al suelo. Pedalea un poquito. Empieza a generar movilidad en esas zonas rígidas. Que suelen estar lo más a primera hora de la mañana. Inhalando, mira entre tus manitas. Trae tu pierna derecha en un gran paso. La izquierda también. Mira adelante. Exhalando. Dejas caer la cabecita. Dobla tus rodillas. Inhalando. Crecemos con los brazos. Exhala. Manos delante del corazón. Inhalando. Crezco. Glúteos contraídos. Abdomen fuerte. Exhalo. Me pliego. De nuevo, me apoyo un poquito en la pared. Exhalando. Me dejo caer hacia el suelo. Inhalo. Miro delante. Exhalo. Pierna izquierda detrás en un gran paso. Inhalo. Rodilla izquierda al suelo. Derecha también. Dejo caer. Inhalando. Una cobra. Exhalo. Perro boca abajo. De nuevo, busca la longitud de toda la columna. Intentando establecer una línea entre muñecas, hombros y cadera. Y masajea. Pedaleando. Dejando que la cadera caiga hacia los lados. Y de nuevo, lleva tus talones un poquito hacia el suelo. A ver cómo se sienten ahora. Inhalo profundo. Exhalo. Miro delante. Pierna izquierda delante en un gran paso. Rodilla derecha al suelo. Pierna derecha delante. Exhalo todo el aire y me pliego. Inhalo. Crezco hacia el cielo. Exhalo. Manos al corazón. Postura. Importante. Activar mucho las piernas. Nos separamos de la pared más o menos un brazo. Y vamos buscando esta variante de Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo con pared, con soporte. Es muy importante generar un cuello largo. Generando mucho espacio entre las orejas y los hombros. El ombligo entra. Las piernas están fuertes. Si lo necesitas, puedes doblar rodillas. Busca esa longitud de la columna. Recogiendo abdomen. Piernas fuertes. Los muslos están fuertes. Están presionando hacia detrás. Y vamos a hacer un poco de Gatuaq en esta postura. Inhalo. Proyecto el pecho hacia adelante. La cabeza también. Arqueo. Exhalo. Redondito. Meto el ombligo. Siente como se articula toda la espina dorsal. Inhalo. Adelante. Exhalo. Redondito. Inhalo. Miro delante. Hombros lejos de las orejas. Exhalo. Estiro piernas. Arriba. Redondito. Inhalo. Vuelvo a flexionar. Buscamos la neutralidad. Y ahora si quieres un poquito de apertura de hombros. Yo me dejé caer un poquito más hacia el suelo. Pero observa. Porque es un poquito intenso para la articulación. No tienes que sentir dolor. Sí un poquito de placer. Puedes pedalear de nuevo aquí. Doblando una rodilla y la otra. Como si caminaras. Y vas parando. Te recolocas con la espalda muy larga. Juntamos los pies. Los brazos están abiertos al ancho de los hombros. Llevas tu mano izquierda hacia tu sacro. Y giras en torsión hacia tu lado izquierdo. El ombligo está fuerte. Dentro las caderas apuntan hacia el suelo. No es una torsión muy grande. Inhalando. Regreso. Donde tenía la otra mano. Coloco la mano izquierda. La mano derecha pasa a la zona sacro. Y de nuevo torsión hacia la derecha esta vez. Ombligo bien fuerte. Inhalando. Las manos al ancho de los hombros. Exhalo aquí. Inhalo. Exhalando. Extiendo la pierna derecha con el pie en flex. Viladrasana 3. Con el soporte de la pared nos ayuda a mantener el equilibrio. Así que abdomen muy fuerte. Y la pierna izquierda también. Respira y exhala. Baja la pierna. Inhalamos. Exhalando. Proyecto la pierna izquierda hacia detrás. Como si tuvieras una pared detrás y la empujaras con tu pie. De nuevo observa esa longitud en toda la columna. Como el abdomen recoge los órganos y abraza las costillas también. A todos los órganos internos. Bajamos la pierna izquierda. Inhalando. Vas subiendo redondito con los brazos hacia arriba. Entrando en Tadasana. Postura de la montaña. Glúteos activos. Cuadrices fuertes. Ombligo dentro. Movilizamos un poquito los hombros. Si te dan cargado. Haciendo círculos hacia detrás. Inhalando. En 1, 2, 3. Exhalo. 3, 2, 1. Cambiamos el sentido de los círculos. De nuevo. Coordinando con la respiración. Nos colocamos mirando a un lado de la pared. Y vamos a colocar el pie izquierdo en línea con la pared. Nos aseguramos que esa parte del pie está bien apoyada. Y entramos en el guerrero 2. Doblando la pierna derecha. Ideal es un ángulo de 90 grados en la rodilla. Pero lo importante es que la rodilla esté encima del talón. Siente como estiran tus brazos. Como si te alargaran. Inhalo. Estiro la pierna derecha. Exhalando. Crezco un poquito. Entrando en Utthita Trikonasana. Triángulo. Puedes mirar delante. Al suelo. O si quieres desafiar el equilibrio. Intenta mirar hacia el cielo o el techo. Respira profundo. Para mantener las posturas. Inhala o subo. Exhalo. Regresando por el guerrero 2. Regresando por el guerrero 2. Siente como hay una línea entre una muñeca y la otra. Y tu abdomen entra y se recoge. Estás fuerte como un guerrero. Extendemos la pierna que teníamos flexionada. Tiramos un poquito hacia ese lugar y vamos a bajar. Veréis que mi mano no se apoya en la pierna de delante. Podríais apoyaros. Pero es muy importante tener el control abdominal. Por eso prefiero asegurarme a dejar el peso sobre esa pierna. Volvemos a colocar el pie hacia delante. Y cerramos. Esta vez nos colocamos de espaldas a la pared. Flexionando un poquito las piernas. Vamos a bajar una media postura. De nuevo mucho alargamiento de toda la columna. Exhalando te dejas caer un poquito. Empieza a movilizar esa espina dorsal. A soltar cualquier rigidez con la respiración. Cualquier tensión. Inhalo. Manos encima de la rodilla. Columna larga. Exhalo. Bajo las manitas un poquito. Juego a hacer redondito. Vuelvo a inhalar para alargar. Y exhalar para dejarme caer. Cada vez las manos van bajando un poquito más. Si necesitas quedarte en uno de los niveles, perfecto. Quédate ahí movilizando. Si quieres seguir, bajando con las manitas hacia el suelo. Continúa. Inhalo. Alargo. Espalda recta. Exhalo. Admito redondo. La espalda alta y la cabeza cae. Aprovecho que el ombligo entra cuando exhalo todo el aire para dejarme caer hacia el suelo. Inhalo. Inhalo. Última con las manos en el suelo, delante de los pies. Exhalo. Dejo caer la cabecita. El ombligo dentro. Exhalo. 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 fuerte con las manos en el suelo, recoger bien el abdomen y cuando quieras puedes ir descansando y saliendo de la postura. Caminos hacia detrás con tus manitas y subes con tu espalda súper redondita hasta arriba, observando los efectos que tiene la verticalidad de otra vez en tu cuerpo. Ahora si nos pegamos completamente a la pared, vamos a hacer una postura muy sencilla, aparentemente Tadasana, postura de la montaña. Estira bien con tus manos hacia el suelo, contrae glúteos, abdomen y piernas. Es una postura de presencia. Puedes también estirar tus bracitos para alargar costados y exhalar, bajas los brazos. Vamos a hacer otra vez la postura de Uttanasana, pero esta vez cara a la pared. Vas caminando con tus pies, puedes ayudarte incluso con tus manitas para utilizar la pared como soporte. Seguro que no te vas a caer, así que no dudes en bajar bien el tronco. Puedes doblar las rodillas un poquito, no fuerces, ser muy amable con el cuerpo, sobre todo si es primera hora de la mañana como es mi caso. Sabiendo que puedes quedarte en lugares de mucha ganancia energía y de mucho beneficio y que si pasamos ese límite, que es el dolor, no va a traer consecuencias positivas, así que evítalo. Poco a poco vas deshaciendo la postura, saliendo, caminando hacia detrás y de nuevo subimos súper redondito, vértebra por vértebra, hasta que llegas a la vertical. Exhala por la boca si lo necesitas. Vamos a pasar al suelo, para ello nos sentamos cerca de la pared. Ya veréis como hacemos para tener los glúteos cerca de la pared. Nos sentamos de ladito y subimos primero las piernas. Aquí no tienes por qué tener los muslos tan pegados a la pared como los tengo yo, puedes estar mucho más atrás. Eso dependerá de la historia del cuerpo, de la flexibilidad, del momento del día. Así que simplemente buscamos establecer un poquito de longitud en toda la parte posterior de las piernas. Así que busca tu postura para ti, para tu cuerpo, ahora. Simplemente déjate caer aquí, respirando. Vas a llevar una pierna izquierda un poquito hacia ti, no tiene por qué ser mucho, es muy sutil, notando un estiramiento extra y exhala, la llevas atrás. Inhala, lo hacemos con la otra pierna. Exhalando, la llevas de nuevo hacia la pared. Esta vez con las dos, pies en flex, muy importante. Esto quiere decir que están activos cuádriceps, los músculos frontales de la pierna. Siente como toda la espina dorsal está apoyada en el suelo y esto supone una descarga espectacular. Pasamos a vadakonasana, juntando las suelas de los pies. Si quieres, puedes colocar las manos dentro de tus rodillas y masajear de un lado al otro, como ejerciendo un poquito de presión y sintiendo cómo caderas, ingles, se van abriendo cada vez un poquito más. Van cediendo. Respira profundo. ¿Qué dice el cuerpo? Poco a poco estiramos la pierna izquierda y la derecha se queda tal y como estaba. Colocamos la mano izquierda en nuestra zona ingle o parte interior del muslo y la derecha en nuestra rodilla. Si quieres ejercer un poquito de presión, hazlo y si estás bien, también. Respira y cambiamos de lado. Doblamos la pierna izquierda, estiramos la derecha. Mano izquierda al interior de la rodilla izquierda y mano derecha en la ingle. Inhala, exhala esa zona que tiene tensión, esa zona que tiene esa información en forma de sensaciones. Sigue manteniendo bien las escápulas y los hombros en el suelo. Muy importante. Esta vez vamos a abrir las dos piernas. No tienes por qué llegar mucho. Tienes que estar en un lugar cómodo. Puedes frotar tus manos generando un poquito de calor y colocarlo en ese lugar que tira. Notarás como hay un alivio, un relax en esa zona. Puedes repetirlo las veces que lo necesites. Sigo inhalando profundo y exhalando completo. Inhalo profundo. Exhalo por completo. Con tus manos por fuera te ayudas a cerrar las piernas. Doblas las rodillas y vamos a elevar ligeramente la pelvis para ver cómo se siente mucha fuerza en el abdomen aquí. Si crees que te vas a hacer daño en la zona lumbar, no lo hagas. Quédate como estábamos o abrazando tus rodillas. Yo estoy observando cómo se siente esa zona a primera hora. Noté que el cuello estaba corto y levanté la cabeza para alargarlo. De nuevo intenta movilizar apoyando con los pies en la pared. Levantando cada vez más la pelvis hasta que creas que has llegado a tu lugar. Yo aquí me vi con ganas y continúe entrelazar las manos por detrás. Es muy importante que para esta postura todo el cuerpo esté coordinado y trabajando de forma conjunta. Las piernas están muy fuertes. Los glúteos también para proteger la zona lumbar. Incluso el abdomen está toda la franja abdominal en contracción. Cuando quieras una exhalación vas bajando despacito vértebra por vértebra. Es súper agradable. Así que siente esas sensaciones. observa. 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 Inhalo profundo. Exhalo todo el aire. También puedes hacerlo un poquito más separada de la pared. Igual repetimos. Subimos un poquito la pelvis hacia arriba. Lo que tú quieras. Así que es importante estar apoyada sobre todo sobre los brazos. El cuello está libre y la cabeza también. Cuerpo muy fuerte. Y de nuevo bajamos. Vértebra por vértebra. Ayudo a caminar un poquito con mis pies. Siente esa movilidad extra entre las vértebras. Apoyamos los pies en la pared más o menos al nivel de nuestras rodillas y me apetecía mover un poquito las rodillas hacia los lados. Es un movimiento muy pequeño. A nivel de cadera es un movimiento un poquito limitante. Así que simplemente observa y ajusta. Abre los brazos hacia los lados y dejas caer tus rodillas hacia la derecha entrando en torsión. Si te apetece con tu mano derecha puedes hacer un poquito de peso en tu rodilla izquierda intensificando la torsión. Las torsiones me van preparando siempre para la parte final de relax. Cambia hacia el otro lado. Empieza si quieres hacer una respiración más natural, no tan larga y tan profunda. Un poquito más superficial, menos controlada. Traes las rodillas un poquito hacia el pecho. Y de nuevo hacemos ese movimiento sutil. Altamente reconfortante para las caderas. Y hemos llegado a la parte final. En mi caso observé que las piernas en alto podían movilizar esa circulación en otro sentido, acostumbrado al habitual de pasar tantas horas sentado o tumbado. Así que te recomiendo si te apetece que hagas la relajación aquí o si necesitas tumbarte por completo no lo dudes. Una manta también es una buena idea si no estás en un lugar cálido. Soltamos la respiración por completo. Ahora sí, la respiración es la natural del cuerpo. Llevamos la atención a los deditos de los pies. Observa cómo se relajan, cómo se suavizan. Inhala por la nariz y exhala por la boca a todo el aire. Las plantas de los pies están relajadas. Los empeines y los tobillos. Siente cómo se aligeran. Siente cómo se aligeran, se cargan los pies debido a la fuerza de la gravedad. Y cómo la sangre, la circulación cambia. Cómo sientes ciertas sensaciones en las piernas. Siente cómo el peso de la cadera contra el suelo es súper relajante. Descarga cualquier tensión de la zona lumbar y de toda la espalda al estar completamente recta y en contacto con el suelo. Los brazos pesan. El abdomen, el pecho se relajan. El cuello se suaviza y la cabeza pesa cada vez más. Siente cómo los labios son en contacto con el otro. Están completamente relajados. Igual que la faz. La cara, los ojos, la frente. Todo está en completa armonía y relax. La mente empieza a relajarse. Permanecemos aquí, en este estado de profunda relajación. En silencio, en inquietud, en confianza. Si la mente se dispersa, lleva tu atención a lo que ocurre ahora, al movimiento de tu respiración. Y cuando quieras abraza tus piernas. Estírate con los brazos como si te despedezaras de un largo, profundo y restaurador sueño. Nos dejamos caer hacia un lado. Hacemos una almohadita con el brazo, en esta posición fetal. Descansa. Siente cómo los órganos pesan. Cuando quieras, te reincorporas conmigo y te sientas en una postura cómoda para cerrar esta práctica. Las manos en un lugar cómodo, los hombros relajados. Baja un poquito el mentón y siente cómo el cuello estira, incluso hasta la espalda media. Es súper agradable también. Tómate un segundo para sentirte. Para agradecerte. Y si te apetece, dedica esta práctica a alguien que lo necesite. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Namasté. Te deseo un día precioso y te mando un beso enorme. Gracias por ver el video.